¡Suscríbete al canal! La prominente golfista española Celia Barkinarosamena, campeón amateur de Europa este año, y miembro de la selección de su país, fue asesinada en Estados Unidos, donde estudiaba. La policía dijo que el cadáver de Barkinarosamena fue encontrado en un campo de golf de Ames, Iowa, y que se había detenido a un joven de 22 años identificado como Coyin Daniel Richards que fue acusado de su asesinato. La golfista, quien también tenía 22 años, estudiaba en la Universidad Estatal de Iowa, y había sido elegida la deportista del año en ese estado. La policía intervino el lunes por la mañana al recibir una llamada en la que se informó que en el campo Coldwater Golf Links habían encontrado una bolsa de golf sin dueño. Se investigó y se ayunó muy lejos el cadáver de la jugadora. No trascendieron detalles de cómo murió Barkinarosamena ni de si conocía a Richards. La española estudiaba ingeniería civil al tiempo que continuaba su prometedora carrera como golfista amateur, tenía un gran futuro, afirmó la presidenta de la Universidad Wendy Winterstein en Twitter.